Hoy queremos mostrarte esta finca en venta que incluye, entre otras facilidades, una casa con todos los muebles. Características 30 tareas y media de terreno 4 tareas y media de construcción general Título de propiedad definitivo, se puede financiar con cualquier entidad bancaria. La casa mueblada está construida en bloques, con revestimiento en madera preciosa. Tres habitaciones Dos baños Dos balcones Sala comedor Cocina Dispone de un kiosco construido en bloques, revestimiento en madera preciosa y amueblado completo. Cocina en bloc de fogón Terraza, comedor en bloc, revestimiento en madera preciosa, amueblado con mesas hechas a la medida de madera. Piscina Columpios Área verde Casa de empleado Pozo de agua Producción de la finca Cacao Cacao Plátano Limón Naranjas agrias Coco Aguacates Melón Guiño Alrededor de 75 mil pesos mensuales. Gastos 13 mil pesos de empleado 2 mil pesos de servicio eléctrico. Está ubicada en Banau, provincia Monseñor Noel, República Dominicana. Precio 15 millones de pesos 93 mil pesos de servicio. Landche U Gracias por ver el video.